Cuando te quedas dormido Estas son las mañanitas Cuando juegas lotería El diablito Lotería Lotería Ah, pues yo no estoy jugando, ay, disculpe Una disculpa Seguimos, seguimos jugando Disculpe El cotorro El cotorro, vámonos, vámonos Hombre al agua ¡Hombre al agua! Cuando se te acaba la pila Sus botines Tienen sus zapatos El pasa a los semis A la feliz finales de la bendita Champions A convertir los once pasos por gol Tus compas en la peda Cuando no te atienden Ese carnal lleva media hora ahí esperando A que alguien lo atienda Pero creo que no sabe que se puede abrir la puerta Cuando te echas unas banqueteras Nada como unas buenas miller en domingo Cuando haces berrinche Yogures, mi amor No, no, ya sabes Vamos con yogures y gelatina Cuando vas a un restaurante Cuando te encuentras a los contras Que viva Morena Que viva Morena Que viva Morena Que viva Morena Ratas, ratas Ratas, ratas Ratas, ratas ¿Le seguimos? Uno, dos y tres Ratas, ratas Empújale, empújale Que viva Morena 100% la transformación Cuando no alcanzas boletos No alcanzas boletos Para su concierto ese de nueve Cuando vas a la ferretería A mi mamá le dijo Que iba a la ferretería A comprar una pieza Que le hacía falta Jaja, pero yo ya me sé ese sonido Los choferes en mi país Cuando vas a la feria de San Marcos Creo que no le gustó la feria de San Marcos La puerta Netflix Cuando haces pizzas Cuando te quedas en el semáforo Cuando te quedas en el semáforo Cuando trabajas al otro día Así como me ven Mañana voy a abrir a las ocho y media No A las ocho A las ocho de la mañana En punto la jarcería Son las diez y media Cuando el cliente es prioridad Disculpa Es que tengo frisa Cuando muerdes el pastel Ya 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 Yo también le voy a entrar a la vela Los señores en San Marcos Hola amiguitas ¿No quieren pasar un rato espapiritástico con nosotros? Puede ser fabulantástico ¿Vamos qué? ¿Quieren ir a pitufiar? Oigan como que ya están demasiado rucos Para estar aquí ¿No? Pues poco importa la edad Mientras conserves el niño Que todos traemos dentro ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Están molestando estos rucos señoritas? No Cuando no quieres tomar Tiene chocolate Tiene leche con chocolate No 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 Cuando pides por Temu Fraude de Temu Es un fraude ¿Qué me va a iluminar esto? Ay no Vi Vi Son regaderas Vi no más Esto me llegó de faroles No, no, no ¿Qué es esto? Vi te encargué Es de más Está bueno para la Elisa Para la muñeca Cuando cumple tu compa Un día como hoy Hace 20 años El diablo dijo Ven Hació la competencia Cuando te invitan a salir Hola oye Te puedo invitar a salir Ay en serio Si es que ya vamos a cerrar Ya son las 5 Porfa rápido Si No, no se preocupe Gracias Cuando te quedas sin gasolina Las mejores imitaciones Tráeme a tu güey 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 Cuando ayudas en la barber Cuando hace mucho calor Así son mis tías Cuando te sacan del bar Ahora no se le puede meter El pico a la chela güey Cuando sales de viaje Cuando pides la hora ¿Puedes dar tu hora por favor? Si, claro que si Cuando vas a la fiesta sorpresa Cuando saludas a Messi Vas a ver que Messi te vea así Que mira El vape de tu amiga Exactamente güey Y el otro día yo le dije Que este Güey ¿Has visto mi beck? Güey Es que lo compré ayer Este Ajá Sí güey ¿Eh? 45 mil hits güey Está perro ¿no? La fiesta de mi morrillo ¿Cómo les explico Que el niño me dijo Papá Quiero grupo norteño Y whisky Para mi piñata Lo que diga el niño Es su cumpleaños Es su cumpleaños Es su cumpleaños Que el niño manda Los profesores en mi país Cuando compras un carro No manches Está bien bonito este carro Dice que se vende De 80 mil Oye carnal ¿Por qué vende este carro También barato? Está bien bonito ¿Qué onda? Ah que tiene un detalle No manches ¿Qué detalle güey? Que mi hijo güey Con un desarmador Le quitó el número De serie de allá Carnal Y en el chasis Ya ves como son tercos Ah entonces pero Papeles tengo una mala copia ¿Tiene la copia? Ah es de Guerrero ¿Es robado o no? Mmm... Sí pero sin violencia Sin violencia ¿Y placas de dónde trae? De Guerrero Híjola Está bonito güey A ver si lo vende este 50 si te animas ahorita Suerte canal No suerte suerte Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelde un cloro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La 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 Los ADN La 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 la